¿Ustedes cómo se conocen, chicos? Inevitable la pregunta, ¿eh? ¿Contás vos o contás? No, contás vos, contás vos. Está bien, conté yo que no me gusta hablar. Nosotros nos conocimos por... ¿No te gusta? Si me encanta, parame porque... Nosotros nos conocimos por medio de mi representante cuando yo acababa de llegar a Argentina, hace un año y medio, porque soy uruguaya. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se produce el approach? Nos conocimos en la oficina, como ella contaba. Me mintió. Yo le mentí, yo le dije que, ella recién llegaba, yo le dije que le iba a ubicar un profesor de teatro, porque ella estudie, para que se ponga, empiece a poner un poquito al tanto. Y le dice que el clásico... Que nunca me llegó. Que nunca la llevé, no, que después me llamó por teléfono y le invité a salir el domingo. Ojo, la llamé por teléfono porque yo no tenía teléfono, aunque yo no llamé a él. No, me llamó por teléfono porque habíamos quedado en ubicarnos. Y bueno, salimos y lo que menos nos acordamos fue del profesor de teatro, aunque después sí, enganchamos el tema de la dirección y se puso a estudiar.